... alrededor de mis actuaciones en comedias musicales, en fin, que también he abordado otro tipo de género musical, ¿no? Así que también lo hago y me divierte hacerlo porque soy un cantante que ama la música, ama cantar y bueno, trato de expresarme de esa forma. Algunos cantantes se quejan de que no hay muchos autores nuevos del tango. ¿Usted ha encontrado algún autor que le guste interpretar? Yo no me quejo, pero en realidad hay muchos autores, la música popular nuestra del tango en estos casos tiene autores de todas las épocas y de muy buena factura, digamos, de creatividad. O sea, que tenemos dentro del repertorio de tangos muchas formas expresivas que lo han hecho una de las músicas más importantes que son escuchadas en el mundo. Bueno, ha tenido una mutación el tango en los últimos años y ha ido modernizando. Apareció el electro tango también, ¿qué opinión le merece? Me parece correcto, eso es lo que mantiene de pronto una música popular viva y tal vez lo diga yo porque tengo dentro de mí una familia que, mis hijos que hacen música, o sea, tango electrónico. Y también fueron uno de los primeros que hicieron esa experiencia en el cual yo también me enorgullece de participar y de ponerle el hombro a toda esta manifestación que los jóvenes han adoptado. Tanto, adecuando sus gustos personales a una música que, sin lugar a dudas, tiene nuestras raíces. Así que bienvenidos sean y que elijan a la música del tango como para que le den a ellos su forma de sentir y de que siga, de alguna u otra forma, generacionalmente viva. ¿Tiene el tango el lugar que merece o que necesitaría tener aquí en Argentina? Sí, yo creo que es una música que a través del tiempo siempre tuvo sus altibajos, o sea, de acuerdo a la historia que se fue dando a través del tiempo. Y como toda música popular, lo mismo que de pronto también le cabe al folclore, o sea, hubo épocas en las que el folclore era una música que se oía muchísimo entre los chicos, sobre todo en algún momento. Y después, bueno, se mantiene por supuesto porque tiene su gente, tiene sus autores, sus cantantes, sus músicos, pero siempre, siempre sufren altibajo. De pronto hay géneros musicales que son, que impactan en distintas épocas y yo creo que sí, que cada uno tiene el espacio que merece. Que merece.